Apreciamos de muy cerca el material con que está hecho esta espectacular construcción, vean nada más esto es en chapa de corzo, le llaman, si no me equivoco, en chorreadero o algo por el estilo ahí por favor ayúdenme en sus comentarios para que me digan el nombre correcto aquí está una fuente, aquí esta le llaman la pila, no está funcionando posiblemente le haga falta mantenimiento pero esta es la pila y esta es la construcción, aquí lo vemos a detalle, vean de cerca los materiales que se utilizaron muy curioso y si nos alejamos vamos a apreciar la figura completa y obviamente también nos van a dar una perspectiva más amplia de la construcción vean nada más muy muy emblemática y muy hermosa y pues el letrero de chiapa de corzo para todos los que vienen de turistas a tomarse la foto obligada en este hermoso lugar desde chiapa de corzo en el estado de chiapas a través de turismo méxico vamos a dar un poco de corzo en el estado de chiapas a través de turismo méxico vamos a dar un poco de corzo en el estado de chiapas a través de turismo méxico